Con el folio 1063, solicitamos a César Vázquez Ayón haga uso del micrófono, por favor. Buenos días, señores y señores de Cabildo. Señor Presidente. Buen día. Pues lo mío, señores, es poco y mucho a la vez. Tenemos un campo deportivo, de pasto sintético, de calidad, pero nos hace falta la iluminación. Porque un campo de esos sin iluminación, pues no sirve, es la realidad. Mis jóvenes es lo que piden, piden iluminación adecuada, piden baños, porque no tienen dónde hacer la necesidad. Buscan casas, buscan allá, y es una falta del buen gobierno eso. Y creo yo que es urgen y es necesario, los baños. Es todo, una palapita, son cuatro necesidades nada más. Es todo, mi hijo. No más, ¿verdad? Así es, señor, gracias. Y ya estamos al cien, señor, ya saben. Gracias, mi César. Ya dimos el primer avance, vamos a ver lo segundo. Lo vamos a turnar a la gerencia, lo vamos a turnar también al Instituto Municipal del Deporte, que por aquí ande Bodio, y la Comisión de Participación Ciudadana y de Juventud y Deporte la harán seguimiento. Ahí estamos, señores. Gracias. Al cienazo. Buen día, César. Gracias. 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 Gracias.